Este fin de semana, el próximo domingo 22 a las 14 horas, se viene un evento importante para Villa Carlos Paz y bueno, seguir como estamos diciendo nosotros el tour de las vacaciones de invierno porque bueno, empezamos en la falda y ahora en esta carrera acá de Carlos Paz así que, sí, y bueno, está abierta la inscripción para todos los chicos de 3 años a 99 años como yo digo porque hemos tenido pilotos de 75 años, así que vamos a divertirnos todos en familia en la calle de José H. Porto así que con todas las categorías vamos a divertirnos todos ¿Cómo surgió esta iniciativa? Mirá, esto inició en Río Ceballos, campeonato argentino después siguió en Tante, hicimos unas ediciones, cuatro ediciones hicimos allí y después en 2014 nos quisieron hacer mal la carrera los chicos de Tante así que le agarré yo como campeonato zonal de Cárdenas-Rulemanes y de ahí empezamos, hace cuatro años que estamos con esto para los chicos, ¿no es cierto? más que nada, divirtiéndonos a todos, divirtiéndose todos, ¿no? ¿Hasta cuándo tienen tiempo para inscribirse? Bueno, hasta el mismo día también tienen para inscribirse, así que no hay problema Recordemos el día entonces y el horario El día domingo a partir de las 14 horas hasta las 18 horas en la José H. Porto ahí estamos, vamos a estar ahí presentes vamos a estar con, bueno, de allí de la calle 9 de Julio hasta casi La Roca así que vamos a estar ahí con todas las medidas de seguridad todo lo que siempre le pido a la municipalidad ¿Hay personas inscriptas? ¿Hay expectativas? Sí, ya tenemos 35 inscritos le tengo que agradecer también, como te digo antes, a la municipalidad de Carlos Paz a turismo, a deporte a todo a tránsito, a todo porque siempre me abren las puertas hace cuatro años que vengo haciendo esta locura y siempre me abren las puertas y preparar las próximas fechas, ¿no es cierto? que bueno, después de esta tenemos seis fechas más que estamos cerrando la semana que viene ya cerramos con Córdoba Capital que va a ser una carrera importante porque eso es muy difícil, entrar en Córdoba Capital así que estamos cerrando varias fechas más para este año cerramos en Mina Clavero también para cerrar el tour turístico como decimos nosotros así que tenemos esta fecha que ya te digo que es importante para mí en Villa Carlos Paz, como todos los años, casi cuatro años que la venimos haciendo Bueno, Male, ¿vas a participar este domingo? Sí ¿Hace cuánto que haces karting? ¿Cuántos años tenés? Diez Diez años ¿Y qué edad tenías cuando empezaste? Cinco ¿Y tus papás qué dicen que participás en este tipo de deporte? Les gusta hasta ellos participan ¿Y cómo te preparas para el domingo? ¿Practicaste? En realidad practico cuando voy a la carrera ¿Viste que se practica? Bueno, practico ahí Antes, digamos, unos minutitos antes de largar Claro ¿Y cómo te estás yendo en los últimos campeonatos? Bien Bueno, me imagino que para siempre querés seguir haciendo esto Sí ¿Tus amigas qué dicen? ¿No te da miedo? No, solo una amiga sabe que yo corro en karting Que la semana pasada fue conmigo ¿Te acompañó? Claro ¿No te da miedo por ahí, viste, que te pase algo? No sé A veces me da miedo cuando no me largo así Y me da miedo porque un día me largué La semana pasada me largué Y me choqué contra una goma ¿Te hiciste algo? No Ah, bueno ¿Nunca te hiciste nada entonces? No Bueno, José ¿Vas a participar corriendo en karting? Sí ¿Desde cuándo hace que corres? Un año y salí campeona en el jardín ¿Te gusta? Sí ¿Contás con el apoyo de tu familia? Sí Y contame, ¿tenés miedo a veces o no? No tanto ¿Y qué pensás? ¿Cómo te iba a ir el domingo? Bien ¿Bien? ¿Tenés amigos que también te hiciste amigos acá en este campeonato? Sí ¿Cuántos años tenés? Ocho ¿De dónde sos? ¿De acá de Carlos Paz? No, de Tanti ¿Y te ves vas a venir entonces de Tanti para correr? Sí Música 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 Música